Todos nos queremos pegar el gordo, la verdad en ese momento, y se puede pegar uno un pedacito, o si tiene la plática para los 80 mil colones que vale el entero, se lleva el entero. ¿Cuántas emisiones? Y eso a mí me confunde, cuando hablan de emisiones es que salen diferentes números. El mismo número cinco veces, el mismo número, combinación de número y serie cinco veces. Vale dos mil colones la fracción. Dos mil colones la fracción, 80 mil el entero. Si yo me pego esa fracción, apuesto dos mil colones y sale el gordo navideño, ¿cuánto me pego esa fracción? Cuarenta milloncitos. Uf, ya es plata. Y si tengo más plata y me compro el entero, ¿cuánto me pego? Mil seiscientos millones de colones. ¿Mil seiscientos? ¿Entre las cinco fracciones? O sea, ¿solo un ganador? No, no, no. ¿Por entero? Por entero son mil seiscientos millones. Si se compra los cinco enteros, se puede ganar ocho mil millones. La idea que yo le preguntaba, ¿se reparte mucha gente? ¿Habrá muchos más ganadores? Porque todo usted y tal vez no se tiene la suerte de ganarse el mayor, pero un pedacito. Claro, y mucha gente compra un pedacito, otros compran dos, otros compran cinco, otros compran diez, otros veinte, y otros pues el entero completo, ¿verdad? Entonces hay muchos ganadores siempre. Me refiero, no solo el primero, segundo y tercero, sino otros premios adyacentes. Ah, sí, sí, porque son más de 150 premios, trae el plan de premios. Entonces son de muchos millones que van a estar ahí a disposición de la gente. Algo importante, si usted no quiere pagar de más, está en línea, pero además hay vendedores que venden a precio. Así es. Dos mil. Si la gente no paga, no habrá especulación. Efectivamente, ese es el llamado para que la gente no pague sobreprecios. El precio oficial es dos mil colones y hay vendedores leales a la Junta de Protección Social que venden a precio. Esos vendedores que venden caro, ¿qué les pasa después? Que la gente no les vuelve a comprar. Allá ellos quieren estar vendiendo con sobreprecios, pero también tenemos el fenómeno de los revendedores que le compran a varios vendedores y van y se paran en una esquina a vender más caro. Pero si usted no le paga, él tiene la obligación, va a sentirse obligado a vender a precio o se queda con esa lotería que ya pagó. Entonces sean conscientes. Ese vendedor ya pagó la lotería y es el precio oficial de dos mil colones. Si usted le está dando más plata, esa plata es para el bolsillo de alguien. Entonces pague el precio oficial y si no, búsquelo en la página jpsenlinea.glo.cr que siempre lo va a encontrar a precio. Aquí no solo gana la Junta. Hay muchas instituciones que van a recibir en promedio más de 4 mil millones de colones. O sea, la gente compra y ayuda. Así es, cada vez que compran pueden ganar, pero también ayudan. Son más de 430 organizaciones que reciben fondos de la Junta de Protección Social. Muchos de estos dineros también van a apoyar la salud de nuestro país, donde compramos equipos de última tecnología para hospitales de la Caja Costalicense del Seguro Social. Y entonces, bueno, ¿a quién le quiero comprar? Y ¿a quién le quiero dar esa plata adicional? Mejor busca un vendedor leal y en lugar de pagar ese sobreprecio, compra más pedacitos. Yo me voy a mojar 26 y 53. La presidenta de la Junta de Protección Social, mojese. ¿Cuál? No, no, yo compro gallo tapado. ¿Gallo tapado? Sí. ¿En serio? Sí. Pero ahora sostenía el 84, ¿está bonito ese? Está bonito y todos los números son bonitos, todos tienen la misma posibilidad de salir. O sea, no hay diferencia de... Aunque a veces... Alto, bajo. ¿Cuálquiera sale? El año pasado salió la fecha, después salió... ¿Acaba de salir el número bajos del 02? Así es. ¿Buenísimo? Sí, sí, sí. En un año salió el 00. ¿Y no se quiere mojar? ¿Recomendándole a la gente cuál? No, mejor no. ¿El que le dé la gana a la gente? El que quiera a la gente. Muchas gracias.